Esto es una producción de subterráneos.com.m No es necesario extenderse mucho, es una teoría que fue muy conocida, muy difundida hace ya algunas décadas, en los años 70. Desarrollada por un criminólogo sudafricano, avecindado en Londres. Lo que él pretendía era eliminar el elemento delincuencial de ciertos comportamientos sociales que los medios de comunicación, la prensa, etc., pretendían criminalizar. Y, digamos, haciéndole un poco el juego al Estado. Estamos hablando de una serie de subculturas que surgieron en los años 60, que tenían relación con los jóvenes. Que por primera vez en la historia se convertían, digamos, en un sujeto social significativo, etc. Y entonces Cohen observó que los medios de comunicación, digamos, participando de un cierto juego con el Estado, dramatizaban excesivamente lo que ocurría con estos jóvenes. Y, obviamente, los criminalizaban, los acusaban de ser agentes, del desorden social, etc. Y esto generaba en la gente, en la población en general que no participaba de estas subculturas, un, digamos, una aprehensión colectiva a la que Cohen llamó pánico moral. O sea, Cohen era criminólogo, pero lo que intentó precisamente fue plantear cómo se criminaliza a grupos sociales a partir de una serie de exageraciones que están basadas, evidentemente, en prejuicios. Entonces, decía, es una combinación de elementos sociales, psicológicos, psicosociales, hasta económicos, hasta económicos, culturales, etc., que se mezclan para dar lugar a, digamos, la percepción de que hay un grupo social que va a generar desorden. Y, claro, ¿quién es el salvador por excelencia del orden social? ¿Quién es el garante del orden social? El Estado. Entonces, es el Estado quien obtiene una gran ganancia con esto. A mí me parece que plantear una teoría como la del pánico moral es más o menos imposible si no se plantea en un contexto de la anuncia social. o sea, en que la gente está sumamente sensible a las posibilidades de estallidos y todo esto, ¿no? En el cual, en esta situación que se vivió en México, los medios difundieron lo que ya en las redes sociales, digamos, los medios se encargaron de difundir de manera sistemática o de sistematizar la información que ya estaba en las redes, información a todas luces falsa, en torno a un posible estallido social, que, digamos, a partir de rumores que iban desde la posibilidad de un golpe de Estado por parte del Ejército, hasta grupos armados, que nadie decía quiénes, ¿no? O sea, nadie decía qué grupos armados o de dónde salían o qué venían del norte de México hacia la capital para iniciar una revolución y cosas, bueno, cosas absurdas que estuvieron circulando en las redes, pero que todo el mundo estuvo leyendo y que fueron generando, y digamos que con la participación de los medios, terminaron por generar un pánico colectivo, una especie de pánico colectivo, una especie de histeria colectiva que finalmente terminó por hacer que la gente se encerrara en sus casas, que la gente tuviera miedo de salir, que la gente no saliera a hacer compras, que los comerciantes cerraran sus comercios en muchas ciudades del país. Entonces, la teoría del pánico moral es eso exactamente, digamos, habla de un proceso de dramatización excesiva de una situación social que lleva a los grupos, a los colectivos, a la sociedad en su conjunto, a los diferentes grupos sociales, a construir una fantasía en torno a un estallido social, o a un posible estallido social, y digamos a generar un miedo colectivo. En términos muy resumidos, eso es la teoría del pánico moral, que plantea. Gracias. 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 Gracias.